Bueno, como se esperaba, el día de hoy el Team Mara estuvo presente en el programa de hoy. Bueno, a excepción de Brigitte, como podrán ver, Mario, Arad, Gala y Karime estuvieron presentes y les mostraron algunos videos de su participación en la Casa de los Famosos. Bueno, empezaron con Arad y le mencionaron que tuvo muchas caídas dentro de la casa y le muestro cuando se pegó en la rodilla, cuando se dobló el tobillo, cuando se cayó de la maca. Y bueno, mencionaron que tuvo muchísimas más caídas cuando hicieron la competencia del carro, se machucó los lockers y luego mencionan que Gala era una profeta ya que su profecía se cumplió donde decía que iba a salir uno a uno del Cuarto Tierra y sí, les van enseñando cómo fueron saliendo uno a uno. Bueno, vemos que Gala y Karime están muy emocionadas y bueno, les preguntan cómo fue que surgió las chicas superponedoras y ponen el clip en donde esta Karime les empezó a decir que cada una de ellas era una chica superponedora y luego pues vemos que estaban muy emocionadas incluso hicieron pues su representación de las chicas superponedoras. Y bueno, todos estaban muy emocionados al tenerlos ahí. Posteriormente, Paul y Mario se dieron unas últimas palabras. Bueno, menciona lo que es Mario, que él sí tenía muchas ganas de abrazar a Paul ese día que entró a la casa de los famosos pero no tuvo oportunidad, así que le ha dado la oportunidad de abrazarlo. Bueno, a Mario le menciona que fue muy difícil para él despegarse de Paul ya que ellos eran muy cercanos. Menciona a Paul que sí tiene razón. La verdad, en los pocos momentos que vivió con su papá también los vivió con este Mario porque siempre estaban juntos y la verdad, por mucho tiempo tuvo ese odio amor hacia Mario. Bueno, a Mario le menciona que él actualmente tiene una hija y que su hija lo va a llenar de amor y le va a quitar todo ese dolor que tiene en el corazón. Bueno, mencionaba Mario que su hijo también quería verlo, quería platicar con él pero la verdad es que Mario le dijo que tenían que tener tiempo y distancia para que sanara Paul. Lamentablemente, después de 25 años tuvieron un reencuentro y pudieron platicar y hablar acerca de lo que sucedió. Mencionaba lo que era Mario, que ya deberían de dejar descansar a este Paco Stanley que ya era momento de que lo dejaran, sí, descansar y era momento de que lo dejaran en paz. Bueno, vemos que Mario, sí, está muy feliz de volver a ver a Paul y le menciona que ya es hora de que cada uno haga su vida normal, sin rencores ni remordimientos. Bueno, pues vamos a ver qué más sucede porque ellos estarán casi en todo el programa de hoy. Bueno, por el momento les mostraron algunas actividades que realizarán, harán cocina, harán, pues sí, varias cosas dentro del programa de hoy. La única que faltó fue Brigitte, pero de ahí en fuera todo el Team Mar está en hoy. Bueno, no olviden suscribirse, hagan su like, pues estaremos subiendo contenido de la casa de los famosos.